qué tal amigos hoy tenemos este j2 pro que está con este problema que se prende y se apaga solo estaban fallando un poco las teclas también de esta tecla aquí no nos está haciendo efecto el problema es que tampoco bloquea y se bloquea nuevamente se vuelve a prender y bueno está como loco después de una caída me dijo el cliente que ha quedado entonces vamos a ver qué podemos hacer por este teléfono bueno aquí ya tenemos el 2 pro desarmado y vamos a ver por cuál es el motivo el teléfono se prende se apaga no bloquea entonces a la vista estoy estoy viendo valga la redundancia el teléfono se ha mojado aquí está tiene bastante sulfato toda esta zona entonces yo calculo que ese es el motivo por el cual el teléfono se bloquea se desbloquea y en realidad nunca se apaga la luz el cliente me dijo que era porque se había caído pero por lo que estamos viendo pues ese no es el motivo aparte que no está funcionando la tecla de retroceso ni la tecla de abrir ventanas yo creo que con una limpieza esto ya quedaría listo y ya mismo vamos a ver el resultado bueno ya hemos limpiado el teléfono ahora vamos a proceder a secar lo húmedo que estaba todo bien bueno señores aquí tenemos ya el teléfono armado vamos a probar no te se dan cuenta esta tecla no funcionaba ahora si funciona ya se dan cuenta no funcionan si entramos ahí la tecla de retroceso está funcionando se dan cuenta a ver entremos otra vez el otro problema el más el más importante era de que él no apagaba la luz y se apagaba otra vez se aprendía se volvía loco ahora estamos viendo que está pagando por fase como ustedes ven acaba de pagar los 15 segundos y el teléfono no se ha vuelto a prender o sea ya está normal ya está resuelto el problema es una recomendación que yo les daría es al menos con ciertos teléfonos por ejemplo este caso ha sido simple ha sido sencillo pero quizás para uno que ya tiene la experiencia y sabe pero si usted lo intenta si usted lo intentan bajo no experiencia esto puede correr el riesgo de que usted le dañen el display porque este teléfono es muy complicado para abrir o podrían llevarse un problema queriendo ahorrar ahorrarse un dinero y al final terminarían gastando más porque un display esto estamos hablando de alrededor de unos 35 dólares el cambio entonces así que amigo esto ha sido todo por el día dale like suscríbete ya saben siempre intentando hacer las cosas con un conocimiento básico o avanzado nos vemos suscríbete